Ahí está bandita, pues muy buenos somos esa bandita de la YouTube y hace las sábanas Yo soy su tío Jairo Cortés y como es costumbre, lo vamos a grabar aquí en tiempos Vamos en busca del sombrerito de Jairo Cortés En busca del sombrerito de Jairo Cortés Aquí se ponen en la chácara Pero no hay A ver, vamos a ver Mándales un saludo ahora sí a la banda de la YouTube La raza obrera La raza obrera, la raza trabajadora del tía Gris Bonita El tío de la Emiliano Zapata Son mis valedores ¿Cómo Jairo? ¿Me topas güey? Saca la mota ¿De dónde me topas güey? De aquí, de la Amapola De la Amapola Un saludo para el Rayas y para toda la banda de la Amapola Ya saben, a su saludo de su tío Jairo Cortés Va mijo, déjame, le entiendo Chido güey Saca la mota, me dice Chaparrita Digo, no mames güey, ¿de dónde me topas? Pues de aquí, dice, ¿no? Ah no manches Bueno, mira Ando buscando los sombreritos del famoso Jairo Cortés Aquí en el Tianguis Y luego los encuentro Aquí luego están Entonces ando buscando un sombrerito Ando buscando un sombrerito No mames, me veo chico de alegría y de gusto güey Que la gente me topo y me hable güey Y más, andando caminando en la calle Y luego ni pienso güey Y de acá está la bandera De acá está la bandera No mames ¿A quién creen que me acabo de encontrar, puñales? Ustedes que tanto me preguntan ¿Eh? Ok Ustedes que tanto me pierdan la cara No, ahorita me puse de largo Ahorita acá, saluda a la banda Que chingue, chingue Que el raza, que el raza, que el raza Ahí está putos Tanto que están chingando Que el pinche raza Ahí está putos, ahí está Ahí está, chido manita Que manita ¿Cómo te encontrarás a mi amigo el Brian? Que nos va a cantar una canción improvisada Échale los rayas Ya, ya, ya tú sabes cómo es esto Por eso manifiesto Un chingo de humo Aquí yo, yo permanezco Ya sabes La Guanajuato, la calle que rifa Aquí sigo con toda la pinche clica No necesito de nadie Solamente yo me preocupo Por ser yo el representante De todo este grupo And Crew Ya sabes cómo siempre es esto Siempre pa' adelante Chinga a su madre los puercos Chinguen a su madre Y un saludo para los que están allá En Chiconautla Ya se la saben Carnal Un chingo de esmeros Un chingo de esfuerzo Y talento para el guerrero Que siempre ha estado adiestrado Como un perro agresivo Ya sabes Yo vengo bravo Del barrio callejero Haciendo esto Ya sabes Con el leño en la mano El pinche raya Siempre representando Ecatepet Ya sabes Carnal Aquí cáigale a la violencia Carnal ¿Dónde está? Ya sabes Un chingo de motacarna La coca La piedra Lo que diga No me interesa nada Solamente rifar mi talento Un saludo para todos esos Y chinga a su madre los puercos El canal le ha dado al Ricky Ricky Varias Hola manita Pues chido Ya nomás un toque Y me despido De aquí De la banda Del tianguis ¿No? Que salga aquí el barrio Pasó y Bueno Pues chido mi rayas Ahí está tu toque Chido mi rayas Chido mi rayas Por acá Mi valedorcito El pollito Un saludo La guanajota La mapola Ahí está Chido bandas Por sus toquecitos Camara Jairo Chido Me despido bandas Gracias Por acá Saludarme Chido bandas Ahí los veo En el youtube Les mando un pinche Saludote a todos Pues bueno Me doy chico de gusto ¿No güey? Que la banda me topa Güey La banda me topa Abajito el peine Jairo Jairo Ya viste Llegó el pollito El otro compa Estos que estaban ahí Güey Yo voy a Ando buscando Sombrerito Dejar cortes Voy con rumbo Al pinche Electra Cambiar lo que no pude Cambiar ayer Pero no encontramos Ningún sombrerito Y ahí hay uno Pero está muy culero Y es de mujer ¿Este sombrerito ¿Cuánto vale jefe? Sí ¿No tienes de los otros De palmita? Este Este sombrerito Es que yo los Yo los este Yo los Les rompo Toda esta mamada Güey Y los saco De palma ¿No? Gracias mijo Ando buscando uno De palma Es que les quito A la orilla Y los desmadros De la orilla ¿Quieres mandales un saludo A la banda de la YouTube? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo A la banda de acá La banda del Tianguis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí la bandita Bueno Pues eso fue El Tianguis Aquí En La San Agustín Amalbón Bueno Bueno Pues esto fue Han Cortés En El Tianguis